Soy Emanuel, estoy en Perantín, estoy acá en el experimento de huevo que flota. Los materiales son dos vasos de agua, dos huevos, una cuchara y sal. Ahora vamos a echar tres vasos de héroes. En uno de los vasos, sal. Pongo una cuchara. Ahí se le cae. Y ahí se le cae. Y ahí se le cae. Qué bueno. Ahora vamos a mezclar la sal. Con el agua. Este se va a hundir. Y este va a flotar porque la sal es más densa. Se hundió de grandeza si está en el agua. Y este va a flotar. Eso fue todo. Hasta pronto. Y este va a flotar. ¡Buenca! 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 Gracias.